de la semana. Especialista en resonancia lineal, vamos a ver de qué se trata esto, Karina Mejía, doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué es esto? Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos saber qué secuelas nos dejó el COVID a través de esto? Resonancia no lineal. No lineal se llama. ¿Qué es la resonancia no lineal? ¿Qué es esta resonancia? Es la primera vez que oigo esto. Claro. Estamos acostumbrados justamente a Amelia a escuchar una resonancia, voy a hacer una resonancia para. Resonancia magnética es el apellido. Exactamente. Sí. Ok. Pero ¿qué es esto? Esto es un sistema de tecnología rusa, de origen ruso, y van a decir, ay, estos rusos, porque ahorita. Porque rusos y en guerra. No. Sí. Pero justamente este sistema está diseñado en el Instituto de Psicofísica Aplicada de Moscú. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es a través de un sistema no invasivo totalmente. No es que te vamos a meter a una cámara, no vamos a inyectar ningún medio de contraste, no vamos a radiarte, son métodos totalmente no invasivos. Colocamos una diadema en la cabeza de nuestros pacientes y a través de la cual vamos leyendo cada tejido y órgano del cuerpo. Tú no vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Es un sistema específicamente diseñado, como te decía. O sea, la diadema es en la cabeza y pasa a saber cómo están mis riñones, etcétera. Claro, porque es una inducción, esta diadema manda una señal para decir, ah, este es el riñón, este es la piel, este es el músculo, este es el hueso. Todos los órganos. Todos los órganos. ¿Músculos? Músculos, corazón, todos los órganos, tejidos y órganos, pero desde la parte funcional. ¿Qué es esto? Te decía, esto es un sistema matemático, preciso. Sí, esto tiene que, por eso es resonancia, esto tiene que vibrar a cierta frecuencia para que nosotros sepamos que el tejido y el cuerpo está en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio es cuando nos enfermamos. Por eso con este sistema, Amelia, podemos detectar microorganismos implicados. Un tema muy común ahorita es el COVID. Tú me decías, ¿cómo me puedes tratar esta parte de secuelas? Claro, porque al ver el aparato circulatorio vemos si solamente está implicado esta cepa del COVID o hay otros microorganismos más implicados que, oye, después del tratamiento me quedó dolor de cabeza, me subió la presión. Karina, ¿esto es diagnóstico y tratamiento? Esto es de apoyo diagnóstico y tratamiento, a eso iba. ¿Por qué? Porque en menos de veinte minutos, Amelia, podemos tener este análisis completo y detallado, incluso el estado emocional del paciente. Ay, yo quiero. Porque sabes que muchos pacientes dicen ahorita, híjole, tengo una tos, es COVID. Claro, pero bueno, vamos a identificar si efectivamente. Porque a lo mejor no es COVID. Pudiste haber tenido COVID, claro, y ahí está respondiendo tu sistema inmunológico, pero sabes que hay otra bacteria específica implicada en tu caso. Ok. Sí, por ejemplo, yo también tengo dolor de garganta, pero sabes que no tenemos la misma bacteria. Pero tu dolor y mi dolor. Claro. Pueden ser diferentes. Pueden ser racionados por diferente bicho. Exactamente. A través del mismo sistema elaboramos el propio tratamiento. Totalmente, como te decía, no invasivo. Esto no se contrapone. Obviamente, si ustedes llevan un tratamiento con nuestros colegas médicos, no se va a interponer. Ustedes pueden seguir tomando su tratamiento y podemos ir de la mano, obviamente, tratándolos y específicamente a dónde va dirigido. Te decía, como esta es parte de la secuela. Tengo pacientes que me dicen es que me quedó la presión alta, o sea, me descontroló la presión. Claro, porque sabes que estamos detectando con el sistema ruso que hay un microorganismo implicado en las arterias, en la pared de las arterias, que está impidiendo que se regule la presión. Tú tomas tus tratamientos antihipertensivos, etcétera, pero todavía me siento mal, me duele la cabeza. ¿Qué me pasa? Entonces. Carolina, una constante que he escuchado es el cansancio que queda después del COVID. Eso. ¿Por qué? ¿Esto es normal o ya te acostumbras a estar en casa? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el COVID? Con el COVID y con las enfermedades respiratorias. Obviamente, hay una disminución de nuestro sistema inmunológico. Nuestras defensas, obviamente, todo el tiempo, pues, no pueden estar, luchan contra un microorganismo, luchan con una bacteria. Entonces, de repente, el sistema se desequilibra. Empezamos a tomar medicamentos que, obviamente, son necesarios para reequilibrar el sistema inmunológico, pero, pues, obviamente, es una respuesta también a la que el cuerpo no está acostumbrada. Tomo un medicamento, tomo otro medicamento, y de repente ya tengo un cóctel de medicamentos que dices, bueno, esto ya no lo voy a tomar porque sí me sirve, el otro no me sirve, ya me hizo ahora el estómago. Entonces, todo esto va de la mano a un desequilibrio del mismo organismo. Entonces, con este sistema evaluamos específicamente qué sistema es el más afectado, de dónde viene el problema. Porque hay pacientes que también, por ejemplo, quedan con este miedo. Pacientes que tenemos que quedan con miedo, preocupación, oye, no puedo estar cerca de tal persona porque la voy a contagiar, oye, tengo niños pequeños en casa que tienen asma y una tos, ya se desequilibra todo y tienen que usar nebulizadores y tienen que usar oxígeno. Entonces, todo este problema es también a nivel emocional, Amalía, no es nada más es, ah, bueno, la parte física, claro, o sea, cómo te afecta el COVID. Pacientes que estuvieron hospitalizados, imagínate el paciente que estuvo intubado por tantos meses. Meses. Obviamente que ahorita necesita oxígeno, imagínate cómo está. Pero, exacto, la parte emocional también queda muy afectada. Entonces, con este sistema vemos, mira, su miedo es lo que está generando el desequilibrio en la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque el miedo cierra los bronquios, el miedo preocupa, el miedo deprime el sistema inmunológico. Vamos a ver qué necesitas. Claro. Qué microorganismo, qué emoción tenemos que tratar contigo, qué parte es la que está afectada para, obviamente, equilibrar otra vez tu sistema y que, obviamente, tengas una recuperación con estos sistemas. De acuerdo. Doctor, ¿esto estaba al lado por...? Esto estaba al lado totalmente por co-surprise. Claro, que pueden googlearlo también, como te decía, Metatron Intruder es la tecnología. ¿Cómo se llama? Metatron. Metatron e intruder. ¿Y esto es nuevo en Querétaro o en México? Esto es nuevo desde hace veinte años en Ciudad de México, estamos trabajando con esto. Ahorita en Querétaro estamos haciendo estas jornadas, este día sábado tenemos jornada médica con pacientes que pueden, como te decía, ir desde bebés. Tenemos bebés porque es un tratamiento no invasivo, te decíamos, es un tratamiento no invasivo. ¿Qué tan al acceso está de la mayoría de la población económicamente hablando este tratamiento? Mira, claro, yo entiendo como esta parte, pero mira, imagínate que es un estudio completo, es ir con todos los médicos especialistas juntos. Ajá. Imagínate la la ventaja que tienes, si vas, por ejemplo, con el neumólogo, si después vas con el cardiólogo, si después vas con. Y todos los análisis que te mandan a hacer. Y todos los análisis que te mandan a hacer. Claro. Entonces, pueden llamar, ahorita voy a dar a los teléfonos para que les den la información completa de costos y qué horarios pueden agendar y si tienen alguna otra pregunta, si esto, si por ejemplo hay pacientes que me dicen, es que estoy tomando este medicamento, ¿puedo ir? Claro. Vamos allá a contestar preguntas, vamos a contestar dudas. ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en Milenio, también vamos a en el teléfono ahorita. Si nos das el teléfono, por favor. Podemos comunicarnos al cincuenta y cinco veintisiete cuarenta y tres, noventa y siete sesenta y uno. Sí, ahí, espérame, espérame. Claro. Cincuenta y cinco. Veintisiete cuarenta y tres. Veintisiete cuarenta y tres. Noventa y siete seis uno. Noventa y siete seis uno. Ahí vamos a atender preguntas, dirección, costos, y horarios disponibles de consulta. Ok. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿van a estar sábado y domingo? El día sábado estamos todo el día, desde las ocho y media de la mañana hasta las seis. ¿Cuánto tiempo dura el estudio? El estudio dura, como te digo, menos de veinte minutos, tenemos este análisis, aproximadamente treinta, cuarenta minutos están con nosotros. Y en caso de bebés, ¿están quietos, no están quietos? ¿Qué les ponen? Tenemos ahí, también tenemos, armamos ahí toda esta parte para que el bebé esté quieto, para que. Entretener. Tú, exactamente, no, no, no nos tardamos, como te digo, es muy rápido el estudio. Entonces, leemos el estudio, el bebé puede estar tranquilo, no necesita, como te digo, tomarse nada, ir en ayuno, ningún tipo de preparación. Claro. En tu experiencia, ¿cuáles son los resultados más frecuentes que han obtenido después del COVID? Mira, después del COVID tenemos pacientes que se recuperan, junto con su médico especialista, en un noventa por ciento. ¿Por qué? Porque te digo, hay pacientes que llegan con descontrol de la presión arterial, con problemas digestivos, o ya sabes que después del COVID sigo con diarrea, ya tomé antibiótico, ya tomé, pues sí, pero hay que ver qué otro microorganismo está implicado, qué es lo que está afectando, obviamente que está haciendo que tu cuerpo no se esté recuperando correctamente. ¿Qué problema en la circulación es lo que está generando, como decías bien, el cansancio? ¿Qué virus o bacteria está generando esta fatiga crónica que ya tengo? Desde hace, hay pacientes que desde hace dos años que han pasado la pandemia no se pueden recuperar. Entonces, es la manera en que nosotros vamos, obviamente, con nuestros tratamientos y este sistema diagnóstico, vamos reequilibrando a los pacientes. Claro, que hay personas que han tenido dos o tres veces, o a lo mejor hasta más. Hospitalizaciones, claro. Y dices, bueno, ¿por qué les repite tanto a algunas personas? O ¿por qué me afecta tanto? Exacto, ¿por qué aún así le afecta más y a mí casi no me dio? A mí me afectó de esta manera. El cuerpo es individual y nosotros nos enfocamos a eso. Cada paciente es individual y un tratamiento preciso y específico. Perfecto. Karina Mejía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos mucho nuevo para nosotros o para muchos de nosotros este diagnóstico y tratamiento que se llama Resonancia No, no.